ya traje el bulto de cemento y vamos a bajarlo perdón estaban cansados hasta el escombro limpiaste andas bien activado no quiero saber que te metiste aparte de los dedos para el cemento para tapar el piso del jose y esto y se la va a rifar está bien cabrón está plaquito pero está bien fuerte el teo y manda de la neta está bien amarrado este vato y la base de caminado vas a ir por el mortero es todo este vez se va a quedar que para ponerte el piso jose yo amo interés caigo y ahí les traigo botana y unas ojas no después quieres que te vente en tu canton no venga vamos venga vamos Pinchito, güey, dejó el jale a medias. Güey, vengo a ver si el tu güey puso el piso, güey. Pero le faltó más cemento, ¿no, güey? ¿Lo va a dejar así o va a regresar, no te dijo? O, el José tiene un chingo de sueño, güey. Bueno, esperamos que el tu güey venga a acabar el jale porque lo dejó a medias. Porque mira, todavía hay cemento, güey. A lo mejor tuvo algo que hacer, güey, es un hombre muy ocupado.